Hostia, wow, vale, Nico Canaxi, se viene otro topocho, vale, ahora si, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oh De verdad, tío, tengo gases, eh Tengo aquí algo dentro, tío, quiere salir Ya, quiero hacer lo de Pluck DJ Lo hacemos después, tío Yo lo tengo configurado de tal forma en el OBS que si yo quiero no escucháis que lo que yo estoy escuchando del Google Chrome Entonces puedo poner música y tal ¿Y le tirabas a Barbe de guarro? A ver, una cosa es un guarro de tirarte un eruptito, un pedito Y otra cosa es un guarro como Barbe No comparemos, eh, no comparemos Asha en early game está rota, eh Como suele castear la R y la R te carga, que flipas Pero tampoco me apetece perder todas las posibilidades por tener una Asha A ver, arco curvo este me lo voy a vender Yo esto ahora mismo pienso en Blasters Por arco curvo y vida, ¿no? Pues que ha hecho una, que Barbe es un puto cerdo O sea Tiene síndrome de diógenes Yarbansitos, ne Hostia Pues quizás sí A ver, es que No es mala, en verdad, eh Con la Asha, Celestiales, Protectores Puede llegar a ser Puede llegar a ser Gurt Si consigo una Warmog En plan, es un opening, ¿no? Si en algún momento tiene sentido el Jarvancito y eso Creo que quiero la pareja de Shias, ¿no? A ver, nadie ha dado eso Si subo esto y me vendo estas dos Puedo subir de nivel y meternos Creo que lo voy a hacer Shia A ver, es una nueva, la verdad Ah, arco para ti El AP y el la vida Una puta mierda, ¿no? Podría hacer un Guinsoo Pero como que es un Como que es un Ítem bastante malo ¿Hacemos hiperroll de Protectores? Pero a ver si subo de nivel Para hacer hiperroll Ya, eh Podríamos habernos planteado Shia al 3, eh Con dos Shias Dos Fioras Shen Ojo, eh No era mala Ni lo he pensado Sí, eh Podría haber sido Shia al 3 Perfectamente Si en alguna partida La partida de Shia al 3 Era esta Eso seguro Pero ya es tarde No lo he leído, la verdad Aún así Nada, era buena para Shia O sea, me han salido Tener 5 Harba en Shia al 2 Tener un Shen también Tenía un Yasuo incluso Ahí Bueno, un Shen Hubiese podido ser más que viable O sea, 100% viable Sí, la verdad que estoy pensando bastante En Cassiopeia Por el momento Ya la Shia ya no es una opción Es que Tengo un arco Necesito lágrimas, tío Pero si consigo lágrimas Con dos lágrimas Y un arco Tengo ítems perfectos De Cassiopeia El Morelo podría hacerlo Ya Pero claro Es como comprometerme Ya Un Rakansito Otra Shia Nada, era Shia 100% Shia, a ver Era Shia Mientras saber que hubiese pasado Pero bueno Pues he sido clave Rakansito Y Shia 4 celestiales Pero creo que no es worth it También creo que puede ser blasters En plan Aquí meto un blaster O sea, saco Cogmau O sea Literal pillo un espadón O una armadura Y ya tengo muy buenos Intenses blasters Rakansito Rakansito No está mal Parece que No tengo claro que quiera un morelo Pocas combos usan morelos Realmente Oh, que close Puta Ari Que rota está, tío Ojalá no nerf Estás tan rota Que te voy a vender Quizá era mejor vender Shell ¿Qué busco aquí? A ver que me dejan Si me dan otra vida Quizá voy a protectores Si me dejan una vida Mana Me gustaría pillarlo Pero dudo poderlo pillar Es que una war mock ahora Con los protectores Si alguna partida es de protectores Puede ser esta Desde luego Pero no sé No, voy a hacerlo O sea, también tengo malfite ahí Para tal Pero no, voy a hacerlo Otro jarvancito No, huele a protectores La verdad O sea Es que te digo Es que Huele a protectores Bueno, a tiempo lo quería mover Pero no he podido Podría hacer un Guinsoo El Guinsoo en protectores Bueno, no está mal Aquí podríamos haber ido Hacia blasters también Pero es que tengo 6 hardbands Sin haber roleado 100 cronos Poquetito coco Gracias por la suscripción Amigo Sería la área 2 Creo que eso es mejor Queremos que al chinzado Le peguen Hay un pavo Con un victoria Qué cerdo Muchas gracias Señor Cronos Por la suscripción Gracias amigo Y si Quizá no es señor Cronos Y es Es Cronos En caso de que sea así Gracias Es Cronos Por la suscripción Vale Bardo se tiene que jugar 100% O sea Tú con estas teamfights Tienes teamfights Super largas Quieres Bardo dentro Por cojones La cosa Hasta ahora El y ya hoy Esto no está haciendo Demasiado Esto para blasters Hubiese sido viable También Desde luego Voy a hacer protectores Voy a jugar protectores Nada Allí Podrías jugarse allí Pero Nah Paso Paso Matete a jugar protectores Tengo 6 hardbands Tío Tengo un Tengo Esto es rapidfire cannon Tío Para el futuro Urgot Tío Un ginso Nada Qué grande Valdito Vale Nico Podría tener Cuatro protectores Subiendo de nivel Pero no parece worth Diendo a los protectores Al uno Encima el bardo Me está arreglando Level A Quizá debería Rolear Al cinco Un poquito ¿No? Intentar Pillar Chilzao Dos Fizz Hostia Victor al dos Let's go Hostia Qué troleada Joder Esto es un bait Y esto no Esto no es un bait Pero no voy a perder Economía Qué troleada Bro Qué malo soy Tío Karma es buena Creo que quiero Rolear un poquito La verdad Quiero chintar Al dos Ya está Sin chintar Al dos Me da la puta vida Tío Y Shaco Quizá sería mejor Que algo aquí Esto es una puta Mierda La Ashe Si Shaco Rakandos Yo creo que la Ashe Ya tendría que jubilar Podría meter el Shaco Sé que tengo dos hardbands Pero ahora mismo Es que es la mejor medida Que puedo meter O sea Un Shaco Al uno Tío Podría meter Un Jhin Era un Jhin Claro Jhin con la Ashe Tío Era el Jhin Puedo meter la Vayne Quiero hacer Shoshin ¿No? O doble mana Puede ser Cassiopeia Tú eres Cassio Hay uno de Cassio Seguro Este podría ser Cassio Teniendo el Jace Pero creo que es Mech Solo hay uno de Cassio Creo que Quiero la armadura La verdad Si voy a jugar protectores Rakanal 2 Con vida También podría haber sido buena Pero necesito la doble armadura En Shinzao Va a ser muy importante No suelo jugar protectores La verdad No sé jugarlos muy bien Probablemente troleo un poquito Pero no sé No sé Ahora lo que dudo Es si rushear nivel 8 O si hacer hiperroll Teniendo 6 hardbands Pero creo que el hardband Es como bastante irrelevante En el fondo Vale A ver El bardo hay que venderlo Teemo volaría ¿Eh? Pero no parece que sea Más fuerte Dejgo necesito Dejgo necesito eso es una mierda creo que el hardware me está pegando la bateada encima los dos nicos en que los quiero los quiero en un puto Aurelio entonces creo que quiero subir al 8 la verdad es que siento que tengo que pillar bichos al 2 Rakan al 2 Cassiopeia sería clave Cassiopeia sería bastante mejor que esto que puta mierda hermano que putisima mierda tendría la área al 7 a ver te voy a abrir el manativo que te voy a vender no bardo tío uno de manada creo que el Shaco era mejor el pajarón me está baiteando que flipas voy a rolear la verdad quiero bardo al 2 quiero una Cassiopeia es que literal la compo sería Cassiopeia, bardo y 4 putos protectores necesito Rakan al 2 Cassiopeia, bardo Nico al 2 y ya vamos tirando y hacer un morelo tío y si de camino sale el German and 3 pues de puta madre a ver si no van por culo otro puto arco Cassiopeia casiopeia píteas ¡No! ¡No! ¡Limbardo! ¡La experiencia que me das! ¿Tengo que seguir rolling? Nada, ¿no? Bueno, sí, es que casi al 3 es importante. O sea, al 2. Tengo doble Nico, pero... Creo que los quiero gastar después, tío. Si subiese de nivel, metería a un Victor, ¿no? Por eso me lo voy a quedar, creo. Voy a rolear. ¡Bardito! No sale una mierda, ¿eh? O sea, le hemos sacado a Casio de milagro. Nos quedamos doble mana en Casio Pella. También la armadura enchinceada creo que es muy importante. Creo que estoy trolleando, ¿eh? Con 12 niveles subo y voy a meter otro Charmary. Quizá por un Victor. ¡Oh! No voy a sacar chintada al 3. O sea, quería bardo al 2, aunque sea. Y a partir de ahí ya subir de level. Voy a priorizar doble mana o doble armadura. Oh, vida. Es que necesito muchas cosas, tío. Ojalá esto fuese el Threshold. Nada, esto va a ser estampada, ¿eh? Lleva los Nikos. Estoy trolling, ¿no? No estoy ni cerca de bichos al 3, así que... Uh, Aurelion con vida, ¿eh? Aurelion al 2. Haría lo suyo. Mana o vida. Voy a pillar la puta vida del Aurelion. No sé si hacer Aurelion 2, tío. Estoy por hacer Aurelion 2 del tirón, ¿eh? O sea, creo que es la forma de salvarme del top 8, tío. O sea, me parece que el Aurelion le querría hacer... O sea, creo que le hago doble Nikos al Aurelion y intentamos salvar el top 8, tío. El Aurelion está muy roto, tío. Le entrena mucho mana. Si me sale Aurelion protector, high roll brutal. Si no, haremos un Morelo. Esto lo voy a hacer por intentar evitar el top 8, si os soy sincero, ¿eh? O sea... O sea, creo que he troleado un poco la partida. Vamos, de esta forma creo que puedo salvarme del top 8 un poquito. La vida la quiero en Casio ahora mismo por el Morelo, sí. Pero prefiero tener un Aurelion al 2. Es que el Aurelion trena mucho mana, tío. Hace que la gente no tire habilidades, a no ser que tengas un Soljin y un doble mana. Mira, ¿eh? Mirad el mana de la peña como les baja. O sea, la Ari cuánto iba sin castear. No deja que casteen, tío. Eso está puto. Está muy roto el Aurelion. Y los ítems de Casio, en verdad... O sea, el Rapid Fire Caron... La idea, supuestamente, es acabar jugando Burgot en vez de Casio, ¿sabes? Burgot, Aurelion al 2, tal... Por el momento he puesto que haga jugar así. La cosa es, al siguiente nivel... ¿Qué podríamos meter? No, no sé. Un Urgot sería la hostia, pero claro. Nada, si me sale Aurelion protector con espátula, le voy a poner la Warmog. Me venderé chinzao y será Dios mi Aurelion. No morirá nunca. Aquí me jode el Acasio porque acaba tirando mana... O sea, R igualmente aún. Nada, no tengo daño para matarle a estos. Tiene 4 místicos, ¿no? La paliza, chaval. Ha bajado a 0 de oro porque se está muriendo y me traba justo contra él. 3 místicos. Me parece que tú dirías 7, tío. Desde luego... Es que creo que subo al 8 y roleo al 8. A ver si sale un Foki. Es que si sale un Urgot, tío, me da la vida. La idea al 8, la compo, sería Urgot. El Harman ha sido el mayor bait del planeta. Alfonso, JDJ, gracias por la suscripción. Voy a subir al 8 y voy a rolear. A ver qué ítems me salen. Si me sale una espátula, seremos muy felices. Pero no va a pasar, lo sabemos. Tengo que hacer Morelo a Aurelion. Tengo que venderme el Acasio. Y buscar un Urgot. Doble mana. Quizá no me la quiero vender, pero... Doble mana seguro, ¿no? Doble mana. La cuestión es doble mana, donde es que quiero... Tío, necesito muchas cosas, tío. Teemo. Bardo, Battlecast. Uy, esto no es lo que quiero. Doble mana, vamos a hacerlo ya. Lo que quiero es que quiero el doble mana en el Aurelion, tío. La verdad. Joder, puta mierda. Doble mana en Aurelion, en verdad, es troll, ¿no? Es la mejor en Casio, quizá. Probablemente era troll. Esto yo creo que ya no se va a usar, ¿no? Sí, es troll. Era mejor doble mana en Casio. Pero quería el Morelo aquí, pero... Estoy trolling. Hay forma de salvar esto. Yana es buenísima. Fizz es clave. No me da nada. Rakan no lo voy a buscar al 3. Sin ningún aspecto, ya. El bardo es una trolleada, ¿no? Mi chintado se muere encima. Nah, estoy trolling, que flipas. Voy a rolear a cero. Y vamos a intentar salvar al topo 8. Qué trolleada de partida. Era... No sé. No sé jugar protectores. Otro puto Aurelion. Jarvan. Sorprendente que estaba en Jarvan. Un god. Tenemos un místico, ¿no? No sé. No sé. No sé. Joder. Mal puesto estoy. Me muero. ¿Estoy hago en Jarvan? No, porque me he sacado en Jarvan. O sea, me faltan dos Jarvans. No sé qué hacer, tío. ¿Urgot? ¿Urgot? Hay un Urgot, pero... Ofa, es un ítem de mierda. Oh. Vale. Ojalá no haberle puesto el doble mana al Aurelion. Si saco otro Aurelion al 2, hago remake de ítems, tío. El doble mana en Aurelion es una mierda. El doble mana tenía que estar quedarse en Casio. Ahora... Es que como no sé jugar protectores, tío, no hago estas cosas bien. Pero el doble mana en Aurelion es una troleada. Era doble mana en Casio. Cuando saliese el Urgot se lo ponía al Urgot. Y el Aurelion ahora le ponía al Aguarmo con el protector y sería Dios. Pero soy malo. O sea, a ver. Me sirve para aprender. Porque la próxima vez que juegue protectores jugaré mejor. Eso seguro. Pero bueno. Ha habido un sub. Ahora mismo lo siento, amigo. Pero me he pillado de liado. Casio. Thresh siempre suele ser clave, ¿no? No lo puedo meter. Tengo cinco protectores. Me sobra uno. Tú me das celestial, Nico. Puedo ser. No me ha dado mucho tiempo a hacer las cosas, la verdad. Estoy un poco liado. Es lo que os digo. No sé jugar esto. Voy a hacer cuatro místicos, creo. Pero no sé si voy a poder. Quiero sacar otro puto Aurelion al dos. Voy a ralear todo mío al ocho. Estoy así de vida. Tengo una vida. Nada. Seis protectores no creo que sea worth it, la verdad. Seis protectores no son... No, no vale la pena. A ver. Otro Aurelion sería brutal, tío. Vale, a ver. ¿Cómo podemos mejorar esto? Tengo cuatro protectores. Tengo cuatro protectores. Tengo tres shakando unidades. Creo que puede ser bueno. Es que le quiero cambiar... Quiero hacer remake de ítems al Aurelion, tío. Vale, ya es top 5. O sea, top 6, tío. Una partida que he trolleado está brutal, top 6. ¿Eso qué es? Un rojo. Mierda. Remake porque el doble mana en Urgot sería increíblemente bueno. Y si le pongo una War Mock, como que le da mil de vida. El escudo le da mucho más y va a ser medio inmortal. Entonces... Por eso. Tengo el Rakan. El Rakan no lo voy a usar nunca, ¿no? Ya no va a entrar. O sea, me voy a quedar una Niko por encima de Rakan. Bueno, no sé. Creo que Rakan puede ser hasta mejor que Niko. Pero nada, Niko es Star Guardian, pero... Tengo que meter Soraka, ¿no? Soraka por Cassiopeia. Perder Battlecast y gano Star Guardians. Sí, me parece buena. Entonces, si hago así... Ah, no tengo Cassiopeia, ¿no? O sea... Pierdo Battlecast, pero no me parece muy worth it. Mira, Cassiopeia tampoco es lo que está haciendo. El Rakan es para que lo saque el otro, pero tampoco hace mucho. Sí, me parece muy bonito. Top 5. Top 4. Let's fucking go. Top 4, tío. Brutal. Va. Otro Worldbot. Hostia. Es que Yara tirando la R es muy importante, la verdad. Vale, hemos jugado contra este, contra la Y, debería ser este o este, ¿no? Hace mucho que no juego contra los protectores. O sea, contra este. Este es... Hostia, tiene un fucking Thresh. Es muy importante. Es muy importante joderle al Thresh, tío. Mierda. Mejor, ¿eh? Creo que el otro era más fuerte, ¿eh? Creo que el otro... Uff. Tenía un Urgot al 2 en el banco, ¿eh? Va a tomar por culo. Me he ganado. Me he valxeras, tío. No me jodas. Necesito un banco mejor para Thresh, ¿no? ¿Top 3? No, tío. Todos a uno de vida, tío. O sea... Es que te lo juro, hacer remake de esto sería la hostia, ¿eh? O sea, doble mana aquí sería brutal. Necesito todo esto. A ver. Ahora sí que es este. Es que este, mirad qué tiene ahí. Tiene un Urgot al 2 y un Aurelion al 2 para salir, tío. Para jugar ahí, ah. Ahí, ah, dale. Al menos le jodo al Thresh un ratito. A ver si tarda con suerte en tirar la R. Lul, le he ganado. Let's fucking go. Top 2. Top 2. Let's fucking go. Aurelion. Aurelion Warmok. No, Warmok. No, Battlecast. No, es Warmok o Spark. ¿Tú qué tienes? Oh. La Spark es buena, ¿eh? La Warmok. Creo que es la fucking Warmok. La Warmok es clave, tío. Oh, lo tengo. Podría meter dos putos Aurelions a jugar, eh. Y a tomar por el culo. No me parece loco. Ah, sí. No, pero creo que esto. Es que esto va a ser mejor. No me he posicionado el hechizado, mierda. Ah, nos ha movido. Qué genio falla. Se pensaba que lo iba a mover. Ah, Mind Games. Nah, es que mira al Urgot, tío. Y el protector Aurelion ahora no es mortal. Y el Urgot casi a esto tira más la R súper rápido, tío. Y el Thresh ha caído otro. Nah, stop uno. Let's fucking go. El doble Nico Aurelion me ha salvo al culo. Qué flipas, eh. O sea, ese Aurelion que he pillado ahí le he hecho doble Nico. 500 puntitos. Let's fucking go. Estoy viendo, papi. Nada brutal.